jornada con muchísimos nombres propios desde el punto de vista empresarial pero antes vamos a hacer un balance de lo que está ocurriendo ahora en las bolsas porque la mayoría cotiza con levísimas alzas pero el ibex 35 se deja un 1% presionado principalmente por los bancos y también por telefónica que cotiza con caídas en estos momentos aena también que está cayendo un 3% o día que se está dejando otro 3% el ibex que está luchando por no perder los 10.100 puntos y el futsimite italiano el otro que se desmarca en esta jornada caídas del 2% en la bolsa italiana ante la amenaza ante las exigencias del nuevo gobierno conformado por el movimiento cinco estrellas y por la liga norte que quieren que el banco central europeo condone parte de la deuda italiana están cayendo con fuerza los bancos italianos y también están cayendo con ganas los bancos españoles en cuanto a los nombres propios desde el punto de vista empresarial empezamos hablando de OHL que ha llegado a ceder un 12% ahora se deja un 9% en el día en el que la compañía presentaba su plan de negocio hasta 2020 la constructora ha dejado claro que se va a centrar en dos líneas de negocio construcción y concesiones que va a ser a partir de ahora una compañía más pequeña y más rentable y se ha referido también al dividendo extraordinario que se prevé que reparta tras la venta de concesiones ha dicho que el consejo lo está estudiando pero ha precisado que lo que no está estudiando el consejo es una política de dividendos para OHL más a medio plazo porque ahora mismo ha señalado su presidente y su consejero delegado OHL está en un proceso de transición la compañía cae porque ayer después del cierre presentó unos resultados muy negativos con pérdidas de 145 millones de euros hasta marzo además otras empresas como por ejemplo aena son noticia a estas horas aena que en estos momentos se deja un 3% ha llegado a perder un 5% tras la venta de una participación del 2,7% por parte del fondo tci tenemos que hablar también de telefónica que continúa con las caídas también día cede un 3% ambas presionadas por esa crisis que está viviendo argentina teniendo en cuenta los intereses que tienen ambas compañías en el país por lo tanto una jornada de muchos nombres propios empezando también por los bancos sabadell está cayendo un 3% debido a un mal informe por parte de rbc así que muy atentos a la evolución de todas estas empresas a lo largo de la sesión pero desde luego estamos viviendo lo que está claro que estamos viviendo una jornada de pérdidas a estas horas los futuros estadounidenses cotizan planos vamos a ver qué es lo que ocurre al otro lado del atlántico muy pendiente seguiremos de todas las novedades relacionadas con italia a ver si finalmente se anuncia esa formación de un gobierno que ya prácticamente es un hecho y de todo lo que tenga que ver con las relaciones comerciales entre estados unidos y china ya saben que esta semana continúan las negociaciones entre los funcionarios